Se desarrolla el verano de la investigación Nicolaita, todos los detalles de la tercera convocatoria extraordinaria y sobre las nuevas carreras. ¡Suscríbete al canal! Telecambio Huetamo, que nos ven a través de esta señal, y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bueno, le comparto que la Coordinación de la Investigación Científica realizó esta semana el verano de la investigación Nicolaita, donde se concluyen las actividades de investigación que realizaron los estudiantes. Esta es la información. De manera virtual ante la contingencia sanitaria, arrancó el Congreso del noveno verano Nicolaita de Investigación, mismo que fue inaugurado por el Coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana, Marco Antonio Landavazo, quien inauguró éxito en los trabajos en favor de las y los estudiantes como futuros científicos del Estado y el país. En su oportunidad, Marta Isela Ramírez Díaz, Coordinadora Académica del Verano Nicolaita, precisó que se trata de un programa que, desde 2012, convoca estudiantes de diversas instituciones para realizar instancias en un centro de investigación, el cual culmina con la exposición de los trabajos realizados. Se trata de proyectos financiados por la universidad y demás instituciones que aseguran que los alumnos cuenten con asesoría y herramientas para el desarrollo del mismo durante su periodo vacacional. Detalló que para este año un total de 238 alumnos realizaron estancias de investigación en diversas áreas del casero universitario. Durante el Congreso se presentaron conferencias con diversos especialistas, una de ellas, la maestra Victoria González Ramírez, de la UNAM y de la Universidad Michoacana, psicoterapeuta cognitiva conductual, quien abordó el tema de las bondades del aburrimiento en época de pandemia, sobre el que poco se ha investigado en México y Latinoamérica, por lo que se consideró relevante abordarlo en un contexto en el que es fácil se presente y se atienda. Le comento que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la Secretaría de Cultura Federal, abrirá en el próximo lunes 23 la convocatoria CONACYT Cultural, creadores del futuro 2021, para realizar estudios de maestría o doctorado en el extranjero. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Cultura Federal abren fechas para estudiantes mexicanos puedan realizar estudios de maestría y doctorado en el extranjero con la beca CONACYT Cultura Creadores del Futuro 2021. Podrán postularse las y los estudiantes mexicanos que demuestran haber sido admitidos o inscritos en programas presenciales de doctorado y maestría en el extranjero dentro de nueve áreas académicas y artísticas, como arquitectura, artes visuales, danza, diseño, letras, medios audiovisuales, música, restauración del patrimonio cultural y teatro. Los interesados deberán comprometerse en ser estudiantes de tiempo completo y mantener resultados y desempeño académico satisfactorio, así como comprometerse a regresar a México al término de la beca y programa de estudio para contribuir con el desarrollo y bienestar social del país. Los seleccionados recibirán un estímulo económico mensual y se brindará un estímulo complementario para el pago de colegiatura en su equivalente a la divisa conforme al país destino. La recepción de solicitudes de la convocatoria iniciará a partir del lunes 23 de agosto hasta el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 23.59 horas, tiempo del centro del país, y los resultados serán publicados a partir del 1 de noviembre del presente año. Para mayor información puedes ingresar a la página oficial www.conacyt.mx o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter de Conacyt. En más información les comento que el viernes pasado concluyó con éxito el 22º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente bajo el título de la Por Revaluación Pandemia Un Siglo de Educación en México 1921-2021, en donde se realizaron 11 talleres, 103 ponencias en 17 mesas de trabajo y la asistencia de más de 500 participantes de México y el extranjero. Su coordinadora, la doctora Alma Rosa Yalar Virelas, nos cuenta parte de este programa. ¿Cuáles fueron los resultados del mismo? Entonces estamos pues muy satisfechos, digamos que es como la conclusión en la que nos damos cuenta que la universidad pues no para, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos aportando, seguimos creciendo en pos de los sectores que estamos dentro de la universidad, ¿no? La capacitación y actualización del personal docente para poder ofrecer mejor servicio pues a los jóvenes que son pues nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros pensamos o le estamos apostando mucho no solo a que realmente esta situación fue un parteaguas y entonces ya la educación va a tener que buscar otros tintes, es decir, que todo lo que hemos estado aprendiendo en esta época, sobre todo la educación virtual, de compartir a través de redes, de utilizar diversas plataformas, pues que no se convierta en la oportunidad de un momento, sino que sea una transformación de fondo que nos lleve a cambios. Por eso estamos trabajando o colaborando con otras dependencias universitarias como en difusión cultural a través de la dirección de transformación de medios para poder ampliar la oferta académica de la universidad y nosotros también contribuir en la parte que nos toca, la parte de difundir el conocimiento a través de cualquier espacio o de cualquier lugar donde la gente que está interesada en formarse encuentre un espacio dentro de la universidad. Transformación digital La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reaccionó ante la necesidad de seguir ofreciendo educación integral y de calidad en modalidad virtual y en línea. A través de la dirección de transformación digital se mejoró y renovó el SUBIM, Sistema Universitario Virtual Nicolaita, plataforma tecnológica educativa oficial que posibilitó los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. También se realizaron actividades y eventos que fomentaron y dieron seguimiento a la agenda digital Nicolaita. A través de la dirección de tecnología de la información y comunicación se realizaron adecuaciones a los procesos administrativos con la finalidad de hacerlos más eficientes, ágiles y disponibles para los alumnos y se crearon esquemas novedosos de contacto basado en las nuevas tecnologías y sistemas automatizados. Se implementó la captura de documentos en línea para los procesos de administración escolar con la finalidad de evitar aglomeraciones en las instalaciones a través de una cuenta en el sistema integral de información administrativa del alumno. También se crearon procedimientos para la titulación de alumnos en línea. Esta mejora permitió realizar la inscripción en línea de 14,370 alumnos y alumnas de nuevo ingreso. Al mismo tiempo de la inscripción se realizó la asignación de cuentas de correo electrónico y demás herramientas digitales de la suite Google Workspace for Education y de las herramientas de Microsoft Office 365 para todos los alumnos nicolaitas. Estas herramientas fueron fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a una pausa y tenemos más información que compartir con todos ustedes de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Como siempre un gusto que nos acompañen ya en esto que es la entrevista y a manera de distancia. Contamos con la presencia del doctor Orepany García Rodríguez quien es el secretario académico de nuestra máxima casa de estudios. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante y es acerca de una tercer convocatoria que ofrece la casa de Hidalgo con nuevas opciones académicas también. Doctor, muchas gracias por recibirnos a manera de distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte a ti y a todo tu extenso auditorio. Muchísimas gracias. Doctor, que nos comente acerca de estas nuevas propuestas que tiene la Universidad Michoacana de una manera académicamente hablando y también de esta tercera convocatoria que las incluirá. ¿De dónde nace la idea o de dónde viene este proyecto? Sí, cómo no. Mira, la Universidad Michoacana tiene la convicción, con el firme propósito de la actualización constante, no solamente de sus programas que ya están vigentes, que se están trabajando, sino siempre ser una respuesta académica pertinente a las nuevas necesidades sociales. La Universidad Michoacana está vinculada con las problemáticas sociales y las necesidades en todas las áreas del conocimiento y los nichos de oportunidad en términos laborales. De ahí que ha decidido ampliar su oferta educativa en dos programas más de licenciatura que están en esta tercera convocatoria. La primera es la licenciatura en actuaría y ciencia de los datos y la segunda es la licenciatura en agronegocios. Estas son las dos carreras nuevas que están presentándose por parte de la Universidad Michoacana, además de la licenciatura en psicología que ya se venía haciendo normalmente y la de derecho, pero ahora en la modalidad en línea y también nuestro nuevo programa del bachillerato que también será ahora también la posibilidad de darse en línea. Esto es la oferta de esta tercera convocatoria. Doctor, esas nuevas carreras, ¿de qué manera estarán de alguna manera funcionando en cuanto a infraestructura? Sabemos que en algunas ocasiones se tiene que unir con otro tipo de academias para poder salir adelante, para poder prestar los servicios y la academia de calidad que se presta en la Universidad Michoacana. Sí, cómo no. En el caso de la licenciatura en actuaría y ciencias de los datos, bueno, las dos carreras de licenciatura estarán en modalidad multides, que significa que no son programas educativos que le pertenecen a toda la universidad y que no están anclados a una facultad. En el caso de actuaría y ciencias de los datos, participan de manera directa y sus académicos son parte del consejo académico del programa, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y la Facultad de Economía. Y esta estará físicamente albergada, porque será en modalidad presencial, en este año arranca físicamente en la Facultad de Contaduría. En el caso de la licenciatura en agronegocios, es muy interesante, puesto que va vinculado directamente con la vocación productiva del Estado y esta nueva carrera será además en una modalidad mixta, con lo cual habrá actividades presenciales y actividades en línea habiendo o no pandemia. Es decir, esta ya es su modalidad natural. Cuando la pandemia termine y todos regresemos a las clases presenciales, este programa seguirá siendo mixto. Una tendrá algunos cursos presenciales y otros en línea. Se dará la parte presencial, la parte en línea, donde el alumno decida tomar la clase. Eso no tiene problema. Pero la parte presencial será en Uruapan, en la Facultad Benito Juárez de Uruapan. Y también participan la Facultad de Economía y el IAF. Entonces, son dos nuevas opciones muy interesantes de la Universidad Michoacán. Doctor, algo que me parece importante resaltar y que usted no lo explicara, es de qué manera se va a llevar a cabo ahora la selección en esta tercera convocatoria. ¿Cuántos lugares están abiertos para que los alumnos lo consideren y el trámite que deben de llevar a cabo? Nuestra capacidad instalada de inicio es de... Abrimos con un grupo, que es una especie de grupo piloto. Yo no quisiera llamar piloto porque cuando es piloto es como explorar cómo va un programa o algún proyecto. En este caso, abrimos inicialmente por la capacidad instalada que tenemos con un grupo en cada uno de estos programas y podrán ingresar 40 y 45 alumnos en cada uno. Si hubiera más oferta educativa, entonces nosotros podríamos... O sea, más demanda educativa, disculpen, más estudiantes que quisieran ingresar y que rebasaran este número, pues ya veríamos la posibilidad de abrir un segundo... Este... Una segunda sección en cada uno de los programas. Estamos hablando entonces de estas dos carreras nuevas que se hablan, pero también está lo que es psicología y lo que es derecho. ¿En estos cuántos lugares están dispuestos para los interesados? No, en este está abierto totalmente, es en línea, no hay problema con la capacidad, se abre por razones administrativas un primer grupo, pero no tenemos problemas si la demanda crece, nosotros abrir más grupos, puesto que no se ocupan de espacios físicos, etc. Entonces tenemos esta posibilidad. Ahí no hay problema, los esperamos para psicología y para derechos sin ningún problema a todos aquellos que quieran cursarlo en línea, eso sí lo quiero decir. y quiero ser muy enfático en esto, ambos programas tienen el más alto grado de rigurosidad académica, aunque sean en línea, no escatimamos en que sea muy riguroso la calidad y estamos seguros que quien curse estos programas podrá obtener una educación al más alto nivel. Estas nuevas carreras que ofrece la Universidad Michoacana, además de esta tercera convocatoria que ya está abierta para todos los interesados. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos muy relevantes y significativos para la Universidad Michoacana, doctor. Hombre, muchísimas gracias por la invitación y como siempre a sus órdenes. Mucho gusto y muy buen día para usted, gracias por todo. Muchísimas gracias. Yo continúo con más información aquí en Los Nicolaitas, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Otro gran logro alcanzado fue la aprobación por el Honorable Consejo Universitario del Modelo Educativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por primera vez en sus 103 años de existencia como universidad, la Casa de Hidalgo cuenta con un documento orientador sobre el perfil de egreso de las y los nicolaitas en los diferentes niveles educativos que la institución ofrece. La Coordinación de Idiomas tiene abierta la convocatoria para el aprendizaje de uno de los 11 idiomas que se imparten. La convocatoria está dirigida al público en general y sus diferentes modalidades. La Coordinación del Departamento de Idiomas de esta Casa de Estudios abre su convocatoria para aprender uno de sus 11 idiomas que oferta. Se invita a la comunidad nicolaita y al público en general que haya concluido sus estudios de secundaria para aprender uno de los siguientes idiomas árabe, alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y por supuesto purépecha. Las modalidades disponibles para los diferentes cursos son modalidad presencial la cual dará inicio de manera virtual en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita y se retomarán las actividades presenciales. En cuanto a la modalidad a distancia asincrónica es totalmente en línea de forma sincronizada donde el profesor y el alumno se conectan en tiempo real y finalmente modalidad en línea asincrónica la cual es totalmente en línea con un enfoque de estudio autodidacta donde el profesor y el alumno no coinciden en horarios. Los cursos se impartirán de manera regular de lunes a viernes iniciando el próximo 30 de agosto y finalizando el 17 de septiembre y en horario sabatino que inicia el 28 de agosto para concluir el 18 de diciembre. Si requieres más información puedes ingresar a la página oficial www.ideomas.umich.mx o bien comunicarte a los teléfonos 44-33-22-35-00 extensión 31-15 y 44-33-69-01-98 y 44-32-19-62-06 La presente convocatoria cierra el próximo 21 de agosto. Le comento que el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solorzano nos presenta un video sobre la próxima edición de la tradicional exposición de hongos de los alrededores de Morelia. Vayamos a conocerlo. El Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana Manuel Martínez Solorzano y la Coordinación de la Investigación Científica te invitan a la 36ª edición de la exposición Hongos de los alrededores de Morelia. Este año realizaremos nuestras actividades de manera híbrida. podrás conectarte a las conferencias de manera presencial o virtual. También podrás visitar la exposición de hongos gráfica y en fresco desde la seguridad de tu hogar o en grupos pequeños en los jardines del museo al realizar tu reservación previamente. La elaboración de la muestra gastronómica será transmitida por nuestro canal de Facebook pero si quieres asistir aparta tu lugar el día y la hora indicado. Habrá cupo limitado. Recuerda que por tu seguridad deberás traer tu cubrebocas durante toda tu visita y cumplir con las reglas de higiene que el museo te solicitará a tu ingreso. La calendarización de todas las actividades de la exposición Hongos de los alrededores de Morelia ya está disponible en todas nuestras redes sociales. Aparta tu lugar. Te esperamos. Llegamos a momento Nicolaita y nuestro amigo Gonzalo Alfredo Rosas García esta semana nos presenta información sobre el incremento de la matrícula de calidad con la que cuenta la universidad y cómo llega la Secretaría de Educación para hacer esta evaluación. Hola, excelente día. Como siempre los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más cordial bienvenida a nuestro segmento de Momento Nicolaita donde conoceremos estos datos interesantes de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A pesar de la pandemia la Universidad Michoacana incrementó su matrícula con 97.8% en programas de calidad. El análisis que realiza la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal examina varios parámetros como lo son profesorados, los planes de estudios, infraestructura, formación integral, mecanismos de evaluación y la eficiencia terminal entre muchos otros aspectos. Con el histórico dictamen de la Secretaría de Educación Pública la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo garantiza a sus más de 40.000 estudiantes las pertenecientes a 32 programas de licenciatura como programas de calidad reconocidos a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República reconoció el gran trabajo realizado por esta universidad michoacana en el periodo comprendido del 2019 al 2021 a elevar 32 programas de licenciatura acreditados tanto por organismos externos como por los comités interinstitucionales para las evaluaciones de la educación superior consolidando la calidad de la oferta educativa de la máxima casa de estudios del estado de michoacana bueno el director de planeación y evaluación de la dirección general de educación superior universitaria e intercultural de la SEP extendió el reconocimiento a la universidad michoacana por la buena calidad de los programas evaluables así como las licenciaturas matrícula que asciende a más de 40.000 estudiantes nicolaitas este reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública ocurre dentro de una pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19 lo cual provocó la paralización del sector educativo a nivel de educación no obstante esta universidad michoacana de San Nicolás Hidalgo ha continuado con sus trabajos y esfuerzos conjuntos de su alumnado profesores y trabajadores no solo para mantener los índices de calidad sino también para incrementarlos y ustedes conocían estos datos les doy la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2021-2022 a ustedes que por primera vez ingresan a esta casa de estudios ahora forman parte de una comunidad de más de 50 mil personas se incorporan a la máxima casa de estudios del estado de Michoacán una de las cinco mejores universidades públicas estatales de México les doy la bienvenida también a ustedes que regresan a continuar con sus estudios siguen siendo parte de una institución de gran calidad académica con mucho orgullo les comparto que el mes de julio de este año los órganos certificadores nacionales avalaron el 97.8% de la matrícula de nuestra universidad está inscrita en programas de calidad en este ciclo escolar se implementará un nuevo plan de estudios del bachillerato Nicolaita que dará continuidad a los principios humanistas que caracterizan a la casa de Hidalgo además por primera vez se ofertarán programas académicos totalmente en línea en estos tiempos de cambio y de pandemia nos hemos adaptado a las nuevas formas de convivir a pesar de los retos la universidad no ha detenido sus funciones sustantivas la docencia la investigación y la difusión de la cultura han seguido en línea y a distancia muestra de ello son las actividades académicas virtuales que se realizaron en el ciclo escolar pasado así como los eventos culturales en línea además de la transición a procesos administrativos digitales la pandemia no nos ha detenido hemos trabajado arduamente para beneficiar a la población nuestros equipos de investigación están desarrollando una vacuna contra el COVID que esperamos que el próximo año esté en fase de desarrollo con lo cual la universidad contribuirá a paliar la crisis sanitaria este ciclo que comienza continuaremos con nuestras actividades en línea y a distancia con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación estaremos cerca de ustedes ponemos a su disposición diversas herramientas para el aprendizaje en línea la nuestra propia el sistema universitario virtual Nicolaita y otras más que ayudarán a que su educación continúe siendo de la más alta calidad la universidad sigue y seguirá trabajando para llevar la educación adelante ustedes seguirán contando con todos los beneficios de estudiar en la casa de Hidalgo las actividades académicas científicas culturales y deportivas estarán a su disposición de manera segura y a distancia con los mejores deseos de que pronto las condiciones sanitarias nos permitan volver a las aulas nos seguimos preparando para cuando sea el momento de regresar les animo a que se sigan cuidando para que juntas y juntos podamos superar esta crisis más rápido y sigamos adelante con las actividades universitarias que construirán su futuro esperando que este ciclo sea de gran provecho les mando un cordial saludo de esta manera concluimos el programa de los Nicolaitas la información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios me recuerdo que estamos en YouTube Facebook y Twitter para que nos escriban son muy importantes sus comentarios nos retroalimentan y nos permiten estar en contacto con todos ustedes yo me despido yo soy Fernando Jaramillo y esto fue los Nicolaitas hasta pronto hasta pronto nada la palabra la palabra la palabra ¡Gracias!